Hola a todos, ¿cómo va? Aquí estamos en un nuevo vídeo de Roblox y ya sabes que si te gusta solo tienes que pinchar el botón de like Estamos hoy en Epic Minigames y por lo visto en un nuevo juego que se llama Ritmos Desenfrenados ¡Ay no! ¿Qué me estás contando? ¿Qué es esto? No estaba preparada para esto ¡Ah! ¡No estoy preparada para esto! ¡Jajaja! ¿Qué? ¡No puedo! ¡No puedo! Que le estoy dando... ¡Ah! ¡Que le... Nooo! Le estaba dando las teclas que no eran ¡No puedo! ¡Que no! ¡Que le estoy dando! ¡Jajaja! ¡Le estoy dando a todo! No estaba preparada No estaba preparada Para esto No puedo No me gustan este tipo de juegos No No, no No Socorro que alguien me ayude Estoy sufriendo mucho que alguien termine este juego Le estoy dando a todo Ay, vale, ya Ay, al final 409 puntos He conseguido 1, 2, he quedado tercera Con 400, pero de donde he sacado Los 409 puntos que le estaba dando De manera aleatoria a lo que sea Me he estresado Como poca vez Claro, es que al principio Yo que se, yo he visto a S Y la F, yo que se, me apareció una cauda No se, entonces le estaba dando A E, a la A A la S A la D y a la F Estaba como así Y no, en realidad Tenía que estar con la No sé Me he estresado No me ha gustado nada, nada Nada de ese juego Qué terror O sea, ha sido de lo peor Te lo prometo O sea, nunca me había sentido tan frustrada Ay, Dios mío Ya está, ya ha pasado Intentemos hacer como que esto no ha ocurrido nunca Y ya está Básicamente Ay, Dios mío Qué mal momento Oye, ¿por qué hay gente que se pone fuera de la plataforma? Ah, bueno Me parece bien Que te caigas Entonces Es que no sé Muchas veces veo a gente que está tipo flotando ¿No? Por entre medias de plataformas Y luego sobreviven Y es como Tío, yo también quiero no morir ¿Sabes? Pero nada que ver Ya está Se fue ¿Qué le ha pasado? ¿Por qué? Pero, pero, pero ¿Por qué se la juegan de esta manera? No entiendo nada No entiendo por qué la gente hace eso de esa manera Pero bueno A ver, cuestión Ya tenemos que empezar a concentrarnos un poquito ¡Uy! Ahora no sé cuál era Me estaba fijando Oh, Dios mío Me estaba fijando En la... No sé si es este ¿Este? ¿Es este? Sí Vale, entonces me fijé bien Es que me estaba fijando en la persona que estaba tipo fuera ¿Ves? No entiendo Y... Y entonces no me di cuenta de cuál era El... El coso que estaba... Que estaba activado Dios mío Menos mal que al final lo hice bien, ¿eh? Y que mi compañero me lo corroboraron Porque si no Yo sé cuál es perfectamente Es este Es este ¿Pero por qué la gente se pone en medio? ¿Pero por qué la gente se pone en medio y gana? Tío, que estáis todos fuera ¿Qué me está contando? ¿Qué clase de estafa es esta? No me parece bien Este juego es una ruina O sea Yo aquí Que me vuelvo loca Para mirar A ver cuál es la plataforma correcta Y la gente se cae en medio y gana Todo mal Porque a mí no me digas que es la sincronización La sincronización hace Que te veas un poco desplazado O en un sitio donde no estás Pero mínimamente ¿No? En todo el medio Entre... Columna y columna Yo qué sé No entiendo Sinceramente no entiendo Ay, no El del ascenso Este sé cuál es Y no me gusta mucho Que digamos La verdad Pero bueno Vamos a intentarlo A ver si lo conseguimos Yo estoy Hay un luchador Un talentoso Un explorador Otro luchador Un semidiós Y alguien más Que no tengo ni la más remota idea Ay, no, no, no No debería de moverme mucho A ser posible Vamos a intentar movernos Lo menos posible Para que no perdamos mucho tiempo Porque es que Si nos movemos Siento que al Ponernos de lado Al irnos hacia un lado Acabamos perdiendo Tiempo No Qué mala suerte De verdad Toparme con eso Justamente ¿Ves? Como que nos ralentizamos Y no sé si el resto Va ganando más ventaja O algo Pero bueno Yo ya desde luego Voy a quedar farfare wey Ay, ay, ay Pero por qué Por qué la gente Consigue traspasar La cosa que yo no Esto no es justo ¿Qué es esto? ¡Aaah! Pensaba que me lo atrapé En la final He quedado última He quedado última Pero bueno La cuestión era Al final Conseguir llegar Supongo ¿No? Que Me han dado la victoria Hemos llegado al final Y ya está Eso es lo que cuenta Compañeros Pero Ay, no Ay, Dios mío Pues no iba yo a luchar Y lo que hay que hacer Es cortar madera Ay, Dios mío Estoy fatal No, si te digo yo Menos mal Que he visto a mis compañeros Ahí en los árboles Porque es que Literal Me iba a ir Pensaba que era Una lucha Con espada De todos Contra todos Y nada que ver Vale, ya he cortado Un árbol Espero que Mis compis Estén haciendo lo mismo Y que consigamos ganarle Al equipo contrario Somos los rojos Así que vamos A quedarnos con eso Que muchas veces Se me olvida mirar El color que soy Y al final es como Amo bien Entonces no sé Si he ganado o no Vale, he visto Que el equipo azul Ha tirado un árbol Corran, corran Compis Vosotros podéis Confiamos en el equipo Ey, eso no nos queda este Nos queda uno Y a ellos Les quedan un montón Vamos a ganar Yo lo sé Bien Es que mira Les han quedado Un montón de tronco Yo no sé si la mitad Del equipo estaba FK o qué Pero vamos Hemos ganado por paliza Ostras Recuerdo perfectamente Cuando odiaba Pero Pero Muy profundamente Este juego Porque nunca conseguía Sobrevivir Y ahora La cosa cambió A ver A lo mejor No gano No digamos Pero Pero yo que sé Por lo menos Ya tengo tipo Más probabilidad Oye señor Egoísta Déjame conseguir Alguna coca Espérate que muero Ahí llego 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 Vébetela Uy Menos mal He llegado Está para mí No lo he conseguido No lo he conseguido Aquí hay otra Aquí hay otra Aquí hay otra Vamos Uff Dios mío Estoy sufriendo Estoy sufriendo Mucho Vale Aquí hay un montón Llego a esta Bueno Pensaba que estaba Mal de vida Vale Ahora sí Nos tomamos una Aquí tenemos otra Vale Aquí arriba no hay nadie Y desde aquí veo Si necesito Otra de abajo O cualquier cosa Pero de momento Voy bien Porque aquí solo Las pillo yo Así que perfecto Menos mal Al principio no tenía ni idea De cómo era esto Y claro Yo sufría mucho Luego ya pues Me di cuenta Nueva mascota Tenida Ala He conseguido un oso ¿Qué me estás contando? Pues nada Bien Supongo Sinceramente No tenía ni la más remota idea De que Conseguíamos objetos Si completábamos Las misiones diarias O sea Nunca le hago caso A las misiones diarias En Derran Porque solo entro Cuando voy a grabarlo Y demás Pero ni tan mal Al final Vale Esta es guerra de objetos O sea Tenemos que ir Agarrando los objetos Que encontremos Para supongo que Cargarnos A la gente O la señora ¿Qué tal? O sea Lo siento ¡Ay! ¿Y estos bichos? ¿Qué me estás contando? Pero déjame ¿Por qué me quieren matar? Voy a morir Muy fuertemente Creo yo ¿Eh? ¿Esto también? Tío Vale ¡Pero! ¡Si le estoy dando Al bicho! No diría casualidad O sea Esto es terrible No me gusta esto No, 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 no Que no estoy recuperando vida No quiero morir tan joven A ver Vale, vale, vale Les estoy dando Es que esto dispara un poco Como que a donde quiere Entonces pues todo va ¿Qué ha pasado? ¡No! ¡No me maté! ¡No! ¡Me ha congelado! ¡Y no puedo ser rada! ¡Me ha hecho cubitos de hielo! ¡No se ha estado divertido! Pero es que mi cañón En realidad Disparaba tipo a cualquier lado Entonces siento que era muy difícil Apuntar Todo una estafa Hay que Ay, me acuerdo Me acuerdo Vale, lo de los pingüinos Estampida Vienen los pingüinos Y tenemos que intentar esquivarlos Perfecto Pues eso Que me ha parecido una estafa Porque a mí no me fastidies Ay Yo estaba Ahí Ahora como lo esquivo Tengo miedo Yo estaba apuntando Hacia donde quería que fuesen Y nada más Si acaso Iban a donde les daba la gana en realidad Así que no me ha molado Ese minijuego no me ha molado para nada Ay, Dios mío El pingüino que me pilla Que me atropella Que es difícil saber quién eres tú Aunque Tengas la flecha Y seas la única que te ves nítida Yo de verdad Que me pongo muy nerviosa Porque me confundo con otra persona O de repente Yo qué sé Me distraigo viendo a un pingüino O lo que sea Y no puedo No puedo No sé Siento que los minijuegos de hoy Me han estresado un montón Sobre todo el de Apretar las teclas El tipo Guitar Hero Es que ha sido tremendo Pero tremendo de malo ¿Sabes? De lo mal que lo he hecho Casi toco al pingüino Y creo que Bueno, no sé si pierdo vida O si muero directamente Lo he esquivado Lo he esquivado Me he pegado así a la pared Y siento que lo he esquivado más todavía Oye, hemos sobrevivido un montón En realidad No sé si ha muerto alguien Pero muy bien Muy bien El trabajo del equipo O sea Bueno, a ver No ha sido un juego en equipo ¿No? Pero el trabajo de la gente Muy bien Porque han sobrevivido la mayoría Y con todo esto Nos vamos a ir al último minijuego Que precisamente es el de cortar Césped Por equipos Volvemos a hacer los rojos Antes nos ha salido bastante bien la jugada Así que A ver si ahora Igual lo conseguimos Vamos a intentar Hacerlo como Lo hice la última vez Intentar pillar el punto Para cortar de dos en dos Y así darle la victoria A mi equipo Porque Bueno Estoy viendo ya A una persona Del equipo contrario Que va De uno en uno Entonces Si yo por lo menos Consigo coger El punto De que quito De dos en dos Ya estoy teniendo Una ligera ventaja Con respecto a ellos Que a veces me dejo Alguno atrás Pues mira Como justo ahora Pero que por lo general Voy pillando dos Es la idea Ahí Por lo menos Eso que avanzo De más Si mis compañeros Hicieran lo mismo Tendríamos casi que La victoria asegurada Pero claro Ponerse de acuerdo Con todos Es bastante complicado Además que si Por lo general No sé Si me dice por poner Algo tipo Por el chat El equipo contrario También Podría verlo Intentaría copiar El truco Y nada que ver Eso así No funciona No sé si Hay alguno Que lo esté haciendo Buen trabajo El equipo Rojo Gana 646 A 508 Bien Lo hemos hecho Bien Así que nada Yo creo que Ya por hoy Podemos dejarlo Por aquí Ya sabéis Que tenéis Todas las cositas Importantes En la descripción Y si te ha gustado El vídeo Likeame Y déjame un comentario Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!